Hola mi gente bella, mi gente hermosa, gracias por acompañarme a ir a ver lo de mi casa. Así es de que ya todo está listo, así es de que después vamos a grabarles un poquito de lo que viene del siguiente paso. Así es de que sean bienvenidos a mi canal Vida con Leticia, gracias y Dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Hoy regresamos con bastante hambre y le dije a mi hija, bueno yo tengo carne enchilada, vamos a ponerle tantito para que no se nos pegue nada más. Tengo carne enchilada, tengo chuletas, tengo chorizo preparado, un poquito de tacos al pastor, traje aguacate, cilantro para picar, cebolla, vamos a picar cebolla y una salsa de miltomate que ya tengo lista, de tomate. Así es de que vamos a hacernos unos tacos al pastor en este momento, así es de que... Miren, como ya tenía yo mi carne preparada, ¿se acuerdan? Entonces lo que voy a hacer es que voy a ponerle la carnita acá. Vamos a bajarle tantito, para que no... Y con dos cucharas así tenemos, porque no queremos comer tanto, pero bueno, es mejor que sobre a que falte, ¿verdad? Así es de que vamos a dejar que sazone tantito para que se pueda despegar y lo vamos a sazonar aquí despacito. Y mientras vamos a preparar nuestro cilantro, nuestra cebolla y nuestro aguacatito, ¿ok? Mi gente, esta carne al pastor que yo hice, le va a sacar un poquito de jugo y en ese jugo dejen que se cocine su carne por unos 10 a 15 minutos para que el jugo se desaparezca. Le bajan un poquito y dejan que su carne se vaya cocinando y dorando. Le pueden agregar cebolla si gustan, yo no le agregué porque le voy a poner cebolla a los tacos. Así es de que yo piqué cilantro, cebolla y una salsa de mi tomate que vamos a comer con esto. Miren, unos aguacatitos, así. Una salsa de mi tomate. Y vamos a comer con cilantro y cebolla. Es por eso que ya no le puse aquí a mi carne. Así es de que ya tenemos todo aquí listo. Así es de que yo le pongo en la mesa, mi amor. Y ya tengo el comal para calentar mis tortillas. Hoy no quise hacer tortillas porque veníamos corriendo. Hice un agua de chía con limón. Y vamos a calentar nuestras tortillas. Déjenme bajarle un poquito. Porque el comal sí que está bastante caliente. Así es de que, ¿cuántos tacos vas a querer, Juliana? Dos. Dos tacos nada más. ¡Guau! Tú sí que tienes, ¿cómo dices? ¿Volultad? Eso, control. Porque, híjoles, estos tacos van a estar tan ricos que, de verdad, van a estar para chuparse los dedos. Así es de que lo siento, mi gente, pero, mire, ahora sí ya se está dorando la carne. Sí, ya se terminó el juguito. Y ahora sí. ¿Ustedes pueden dorar? ¿Ustedes pueden dorar? Prueba, mi amor. Miren. Ustedes, agarra ese pedacito. Ustedes pueden probar. ¿Ustedes pueden dejarla? ¿Es chorizo, viste? Sí, es el que hice yo. Es la carne, es la carne, este, ay, vea, se me está quemando aquí. Es la carnita que yo hice, que es para tacos al pastor. Hice chorizo. Hice, este, la carne, este, chuletas. A ver, dame un platito, mi niña, para poner las tortillas. Ah, ahí está mi tenatito, ya de aquel lado, acá. Acabo de agarrarlo. Ajá. Ahí, ahí encima de la mesa a tu izquierda. Ah, 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 ah. Y mire, si ustedes quieren más grasa, lo único que van a echarles es aceite a la tortillita. Para hacer sus tacos strips, como le llaman, ¿verdad? De ponerles, este, no, así nada más sin servilleta, mi hija, nada más así. Bien, podemos poner las tortillas acá, las que ya estamos haciendo. Dos para Juliana, tres para mí y tres para Wenceslao. Porque sí tenemos ese control, créanme. Miren, ya están nuestras tortillas bien recalentaditas, para que no se nos quebren. Deben, deben de calentar las tortillas súper calientitas, que no estén como crudas. Hacete que los tapamos por un ratito y ya está caliente. He dicho, la carne ya, ¿cómo la probaste de sabor? Está rica de picocita, ¿verdad? Muy rica. Miren, ustedes la pueden dorar si gustan, ponerle más grasita. Así que nosotros vamos a dejar que se dore un poquito más. Como ven, mi gente, yo les dije que ustedes pueden hacerla dorada al gusto, como quieran. Pero miren, esta es la carne al pastor. Y ahora vamos a hacer tacos. Se lo voy a poner un plato aquí para que Juliana vino desde... Dime, ¿de dónde veniste, hija, para probar los tacos? ¿De corona? Ella viene de corona y vino. Hacete que agarra tu tortilla y dame tu plato. Vas agarrando una por una para que se te agarre fresquecita, mi amor. ¿O dos? ¿Quieres dos? No. A ver, ¿así o más carne? Ahí, él quiere más carne. Miren, la puede hacer de chorizo, la puede hacer de carne al pastor, la puede hacer de como guste. Como les estaba diciendo, vamos a servirle el agua de chía, limón, y si pueden ponerle pepinos, si le pueden poner nopal, si le pueden poner como hierbabuena, esto sería delicioso. Esta agua, ¿qué tal, Juliana? Así es de que vamos a darle una a Wenceslao Díaz, que es mi esposo, para que se pone su agua. Ok, entonces, sí, Juli. Me hice mi taco, miren qué delicia. ¡Uuuh! ¡Qué delicia! Vamos a probar, a ver si se puede casar mi mamá. Oigan eso, oigan eso, mi gente, que me quiere casar mi hija de nuevo. Que no lo oiga su papá, ¿por qué? Mi agua de limón con chía. Diga algo, mi amor, diga algo. Usted diga algo. Todo hecho en casa, menos la tortilla, pero ya sabemos que mi mamá sí puede hacer tortillas. Pero la carne está, tiene un sabor tan, tan rico. La salsa hecha en casa, un abocaté fresco, cilantro, cebolla, un taco perfecto. Y luego con esta agua, tienen que probarla en su casa. Súper fácil de hacer, nutritiva. Y con el taco es perfecto. Y ahorita hay que empezó el calor, ¿verdad, mami? A ver. Ay, está deliciosa. No más que a mí me encanta más tomar con, con este, ¿cómo dicen? Más, con más agua. Esto a mí me gusta más con más agua. A mí me gusta el sabor del limón. Sí, a mí me gusta más ponerle agüita, porque a Juli le gusta y a Guenceslao más dulcecito. Y a mí me gusta más. Y mi omega, siempre me ando tomando mi omega. Miren. Ay, qué deliciosos está esto. Chicos, aquí está la carne. Riquisísimo. Miren, le dije a Juli. Hay tanto que comer en la calle, pero miren, en la casa la comida es más deliciosa. ¿Sí o no, Juli? Miren, ponerle la carnita aquí así. Este, y eso que quería hacer tortillas, este, recién hechecitas, pero Juliana dijo que tenía que irse. Y miren, le voy a poner cebolla y cilantro. Y le ponemos chile. Miren. Y ya le dije que si quiere su tortilla con manteca, como lo hacen en la calle, lo único que tienen que echarle es aceite a su comán y ablanda sus tortillas con el aceite. Pero nosotros ya tratamos de no, porque pues ya no queremos grasa. Pero digo, en cambio, acuérdese que dice una youtuber, la marranadez está deliciosa. Así dice Marisol Pink, ¿verdad? Ella dice eso. Entonces, por eso es de que digo que ella dice eso. Pero qué rico está la marranadez. Porque, porque con mantequita, todo. Nos podríamos comer como cinco tacos, pero no lo vamos a hacer, ¿verdad? Sí. Más, mami. Más. Ok. Haces de que, Juli, si le quieres llevar un poquito, pero no, ¿verdad? No cocinas tú. Vaya, no, tú comes a... Sí, sí. Sí, cocino. Y voy a poner todo. No quiero más. No seas, no seas... Tacaña. Tacaña. Que no sea tacaña, chicos. Miren este taco. Miren. Ah. Qué delicioso. Y esta salsa que ya enseñó mi mamá en su canal cómo hacer. La tienen que probar conmigo porque está increíble. Mami, te sacaste un diez. ¿Verdad que sí, hija? Uh-huh. Ahora sí vas a preparar su chile enchilada. ¿Sí o no? Mmm. Riquísimo. Voy a probarlo en pollo. Uh-huh. Esa salsa también se podría hacer con huevos, ¿no? Con una salsa de huevo. Claro. Y miren, es un taco tan nutritivo. Lleva carnita, lleva cilantro, cebolla, y luego el aguacate, realmente... Y la salsa. Uh-huh. ¿Y qué tal la salsa? Uh-huh. Uh-huh. Lleva carnita, ¿sí o no? 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 No puedo hablar. Gracias. Uh-huh. Pregúntele a mi niña si yo he sido floja en preparar comida. Nunca. Siempre había comida. Y demás, ¿verdad? De más. Siempre había arroz. Y siempre había salsa. Y salsa. Uh-huh. Uh-huh. Por eso hoy no puedo vivir sin salsa. La culpa de mi madre. Ja, ja, ja. Mm-mm-mm. ¿Qué tal? ¿Le pide algo a estos taquitos de la calle? A nuestros tacos? No. No, para nada. Miren. Lo siento mucho por la persona que me dijo que si me tiene que ver comer como 5 minutos, o 3 minutos, pero es que yo lo que quiero es decirles que yo sí me como mi comida, ¿no? Como otra gente que la prepara y no se la come. Yo quiero demostrarle que mi comida está tan rica que yo misma me la como. Como, miren. Mm-hmm. 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 Es que bueno que nos acompaña. Y gracias por estar aquí. Así es de que, mi familia, mi gente, Vida con Leticia, si les gustó este video, denme like, suscríbase a mi canal, y nos vemos en el próximo video. Así es de que, nos vemos hasta pronto.